Soy más alegría Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor, ay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Me gusta en tus ojos Me gusta tu boca Y a lo que, a lo que roce de tu piel Tu presente, tu hallar Y buscas, me gusta todo No, 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 no Si tú, a lo que no quiero No me olvides de pensar Que pudiera tocar Tu cuerpo Tu cuerpo Te voy a amar Tu me gustar Me gustar Me gusta amanecer Pensando que me quieres Solarte si soy yo el mayor De mis placeres Me gusta tu amor Tu me gustar Y tú Me gusta tu estilo Me olvides mi sabor Pecado Pecado puedo soñar También comer y tocar Tu cuerpo Tu cuerpo y amor Tu me gustar Tu me gustar Me gustar Me gusta tu amor Tu me gustar Me gustar Tu me gustar De ti Tu me gustar De ti Me gustar Me gustar ¡Aplausos! Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias